Tal como vimos en el vídeo anterior, las maderas naturales son aquellas que se obtienen directamente de los troncos de los árboles. En el mercado se comercializan en diferentes formatos, como listones, tablas, vigas, etc. En este vídeo vamos a ver qué es la madera artificial. MADERA ARTIFICIAL Empezamos viendo las ventajas de este tipo de madera. Al estar elaboradas con restos vegetales suelen ser más económicas que la madera natural. Las dimensiones de un tablero de madera natural dependen del grosor máximo del árbol, pero a los de madera artificial les podemos dar la forma y el tamaño deseado. Por lo tanto, se pueden fabricar piezas de mayores dimensiones. Y esto es muy importante ya que en carpintería se precisan piezas de grandes superficies que no siempre están disponibles en madera maciza. La madera natural es higroscópica, anisótropa, combustible y también es fácilmente atacada por enfermedades. Algunos tipos de madera artificial minimizan estos efectos negativos gracias a la forma de construcción o al tipo de resinas utilizadas. Y por último, con la madera artificial se reduce la tala de árboles. PROCESO DE FABRICACIÓN A grandes rasgos, el proceso de fabricación consta de cuatro pasos. Paso 1. Los restos de madera natural son transformados en láminas, virutas de diferente grosor o triturados hasta obtener sus fibras naturales ricas en celulosa y lignina, que son los compuestos que le dan rigidez y resistencia a la madera. Recuerda que estos restos antiguamente tan solo servían como combustible y ahora serán transformados en un producto tecnológico útil y comercializable. Paso 2. Las virutas o fibras obtenidas en el paso 1 se mezclan con resinas que pueden ser naturales o sintéticas y que serán las encargadas de unir los restos vegetales y dar cohesión a la pieza. Paso 3. Para darles forma de tablero, la mezcla obtenida en el paso anterior se vierte sobre una cinta transportadora o un molde y se extiende sobre ella hasta conseguir el grosor que nos interese para cada pieza. Y por último, en el paso 4, se aplica calor y presión mediante una prensa y se deja actuar hasta que la mezcla solidifique y se forme la pieza. Podemos encontrar varios tipos de tablero de madera artificial. Contrachapados, alistonados, OSB, aglomerado, tableros de fibras de densidad media y de densidad alta. Vamos a estudiarlos con detalle uno a uno. Tableros de contrachapado. Están formados por láminas muy finas de madera natural. Estas láminas se unen unas con otras empleando resinas sintéticas y aplicando presión y calor hasta que las resinas se sequen. Una particularidad importante es que las vetas de dos chapas consecutivas son perpendiculares. De esta forma conseguimos anular la propiedad anisótropa de la madera. Como sabes, la flexibilidad y resistencia de la madera es menor cuando el esfuerzo se aplica en sentido perpendicular a las vetas. Pero en el contrachapado siempre vamos a tener unas láminas con la beta paralela al esfuerzo y otras con la beta perpendicular al esfuerzo. Por lo tanto, no importa demasiado en qué sentido apliquemos la fuerza. Es decir, se consigue una resistencia uniforme independientemente de la dirección de los esfuerzos. Cuando ves un tablero de contrachapado, cuenta el número de capas. Las vetas normalmente va a tener un número impar para que las vetas en las caras exteriores vayan en la misma dirección. Su principal inconveniente es que son muy sensibles a cambios de temperatura y humedad, por lo que se pueden hinchar o curvarse con facilidad. Además, no están indicados para uso en exterior. Los tableros alistonados están formados por listones de madera del mismo grosor encolados entre sí. Se suelen emplear para elementos decorativos ya que presentan un acabado estéticamente bueno y su inconveniente es el precio, ya que es elevado dentro de las maderas artificiales. Tableros de fibras orientadas o OSB. Estos tableros están elaborados con grandes virutas de madera, unidas con cola sintética y prensadas a temperaturas altas. Las virutas del tablero se disponen en capas unas encima de las otras y tienen que orientarse en diferentes direcciones. Como se aprecia en la imagen, la orientación de las virutas parece no seguir un orden. Estos tableros tienen una gran durabilidad y una resistencia elevada. Son económicos y tratados adecuadamente se pueden utilizar en exterior. Aglomerado. Este tipo de tableros se fabrican a partir de virutas más pequeñas y finas que en el caso anterior. Se mezclan con cola y posteriormente se prensan con calor. Es una madera barata y fácil de trabajar. Se rompe con relativa facilidad y son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la humedad. Tablero de fibras de densidad media. A este tipo de madera se le conoce con las siglas DM. Está fabricada a partir de fibras de madera natural de tamaño muy reducido, prácticamente polvo, las cuales se mezclan con resina sintética. En esta mezcla, las fibras de madera representan aproximadamente un 85%. La densidad final del tablero depende de la presión aplicada y de las resinas empleadas, pero al estar formada por partículas muy pequeñas, la densidad del tablero siempre será mayor que la del aglomerado. Por este motivo se le llama densidad media. Por otro lado, la textura de estos tableros es fina, uniforme y homogénea. Sus caras y cantos tienen un acabado perfecto y suave. Tableros de fibra de alta densidad. El proceso de fabricación es similar a las maderas de densidad media que acabamos de ver. Como sabes, de los restos de madera natural se extraen las fibras, las cuales son reducidas prácticamente a polvo y se mezclan con resina. La diferencia es que, sobre ellas, se ejerce una presión superior al ejercida en el caso del DM. Por este motivo, el resultado final es un tablero más compacto y su densidad más elevada. Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondo de cajones. Vamos a ver un tipo de tablero especial dentro de los de alta densidad. Si en la fabricación de estos tableros se aprovechan las propiedades termoplásticas de la lignina como adhesivo natural en lugar de utilizar resinas sintéticas, obtenemos un tablero de fibras de alta densidad conocido como TABLEX, que se caracteriza por un color marrón oscuro y por presentar una cara lisa y otra rugosa. Distintos acabados de la madera artificial. Muchos de los productos que hemos visto en este tema los puedes encontrar en tres formatos. Con la superficie desnuda sin cubrir. Con la superficie cubierta de un material plástico o con la superficie chapada de finas láminas de madera natural. Cubrir la superficie de los tableros nos permite mejorar estéticamente el producto o también hacerlo impermeable a la humedad, lo que permite ampliar el tipo de uso que podemos darle. El material que normalmente se suele recubrir es el aglomerado. Acabado en melamina. Este acabado presenta las caras exteriores recubiertas por láminas plásticas de diferente grosor. El material plástico que se emplea se llama melamina y muchas veces da nombre a la pieza de madera. Supongo que habrás escuchado muchas veces el término tablero de melamina. Podemos encontrar un acabado en diferentes colores o imitaciones de madera u otros materiales como piedra o metal, por ejemplo. Esta capa plástica que lo cubre aporta al tablero una resistencia extra frente a la humedad y a productos químicos, y también le hace más dura y resistente al rayado. Como inconveniente, diremos que la melamina es sensible a temperaturas altas, por lo que hay que evitar poner en su superficie utensilios calientes. También podemos cubrir la superficie con láminas de madera natural. Las capas exteriores en este caso se recubren por finas chapas de madera natural. La función principal de este tipo de acabados es mejorar la estética. Por último, para terminar el tema, diremos que se puede obtener madera artificial con características especiales. Durante el proceso de fabricación se puede añadir a la madera artificial determinados productos químicos con el fin de mejorar sus características, por ejemplo. Para hacerla más resistente a la humedad, se añaden materiales hidrófugos. Si queremos evitar el ataque de insectos y hongos, debemos de añadir productos insecticidas o fungicidas. O, para evitar que la madera arda de forma fácil y rápida, se pueden añadir productos ignífugos que retrasan y ralentizan la combustión.